Hola a todos, soy Ryo. La causa principal del mal aliento de la boca son las bacterias en la boca. Pero, aunque de ordinario se cepillan bien los dientes y usan bien el hilo dental de manera regular, si la boca sigue a oler mal, eso puede ser un signo de enfermedad. En el video de hoy compartiré con ustedes 5 enfermedades que pueden provocar el mal aliento de la boca, o sea la halitosis. Número 1. Cuando tenemos un aliento dulce o con olor a frutas. En este caso es posible que padezcamos la diabetes. Cuando padecemos la diabetes, la glucosa no se puede usar como fuente de energía. Así que la grasa se usa como fuente de energía. En este momento, la grasa descomponiéndose produce una sustancia llamada cetona, que produce un aliento dulce o con olor a frutas en la boca. Número 2. Cuando tenemos un aliento con olor a amoníaco. En este caso, es posible que padezcamos la enfermedad de los riñones. Cuando los riñones se han dañado y no funcionan bien, los desechos del cuerpo no se pueden filtrar bien. Así que el amoníaco se acumula en la sangre. Y cuando exhalamos, el aliento huele a amoníaco. Número 3. Cuando tenemos un aliento con olor a huevos podridos. En este caso, es posible que padezcamos la enfermedad hepática. Cuando la función hepática se disminuye, los desechos del cuerpo no se pueden desintoxicar bien. Y por eso se produce el mal aliento de la boca. En particular, el hígado, que se llama órgano silencioso, no presenta síntomas especiales. Por lo que es importante someterse a un reconocimiento médico regularmente. Número 4. Cuando tenemos un aliento con olor a comidas podridas. En este caso, es posible que padezcamos el reflujo gastroesofágico. Cuando sufrimos la indigestión o esofagitis por reflujo, el contenido del estómago se puede refluir. Y en el esófago se produce el mal olor. Número 5. Cuando tenemos mal aliento repentino de la boca. Es posible que padezcamos las enfermedades otorrinolaryngológicas. La mayoría de las personas con sinusitis o rinitis tiene dificultad de respirar por la nariz. Así que respira por la boca. Y en este momento, la saliva se seca y la boca se seca. Así que las bacterias se reproducen más. Y eso provoca la descomposición más activa de proteínas. Y como resultado, provoca el mal aliento de la boca. Bueno, hoy hasta aquí. Muchas gracias por ver este video. Y buen fin de semana. Hasta luego. Chao. 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 Chao.